para que sustente sus proposiciones. Gracias, Presidente. Trataré de ser lo más sintético posible, dado ya el transcurso del debate, pero me voy a circunscribir a explicar brevemente, leyendo más bien en unos cinco minutos, en qué consiste la proposición. Para el artículo primero, la modificación consiste en eliminar el énfasis especial que se le coloca a la justicia retributiva y aclarar que el sistema integral no sólo empleará medidas restaurativas, sino retributivas también. El artículo primero tiene en el transitorio cuatro, proponemos la eliminación de lo referente a la omisión del deber de denuncia. El artículo transitorio siete del primero, proponemos la modificación en el sentido de incorporar que la elección de los fiscales, y ya eso se ha explicado mucho aquí, sea mediante concurso público y en los demás funcionarios que requiera la unidad, también la selección y el nombramiento por el director de la unidad se dé bajo la misma modalidad. E incorporar que para ser elegido magistrado de la jurisdicción especial de paz, deberá entonces ser sometido a concurso público y de méritos, y deberá enruir los requisitos señalados en el artículo 232 de la Carta Política, salvo lo relacionado con el límite de edad. El transitorio octavo, se propone la modificación, que es restituirle la primacía de la Guardia y la integridad de la Carta Política a la Corte Constitucional en todas sus competencias y facultades, en especial de la acción de tutela que queda bastante mermada con la Justicia Especial de Paz, suprimir la intervención del Tribunal de Justicia Especial en el trámite de la tutela, restituir el carácter de vinculante a los fallos de tutela y ampliar el espectro de asuntos que puedan demandarse por vía de tutela equiparando a los parámetros ordinarios actuales. El transitorio 12, se propone la modificación de suprimir la palabra NO, que excluía y excluye al Ministerio Público como se ha expuesto profusamente entre la sesión de ayer y de hoy. El artículo transitorio 13, la proposición de modificación, consiste en otorgar una mayor jerarquía a la función retributiva de la condena y en que se fijen penas proporcionales a la gravedad de los delitos como lo han explicado altos funcionarios internacionales, en especial la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatú Benzuda, que ha dicho que para la Corte Penal Internacional lo importante es que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de los delitos, cosa que no aparece en ninguno de las 303 páginas del acuerdo ni de los 27 artículos de la Justicia Especial de Paz. En el artículo transitorio 14 se propone la modificación de darle, como lo expresó el Senador Barón, la competencia al Congreso de la República para la indagación e investigación de la extralimitación de funciones de quienes ejercen como magistrados en el Tribunal Judicial de Paz. Se supone que nadie puede estar por fuera de la Constitución. En el transitorio 15 se restringe, se solicita la modificación en el sentido de restringir con claridad la temporalidad de la JEP, suprimiendo los apartes en los que se permitían progras infinitas. Hemos presentado una proposición para que el tiempo durante el cual el Tribunal de Justicia Especial opere sea solamente de 15 años improrrogables. En el artículo transitorio 16 la proposición de modificación consiste en que a los terceros debe garantizárseles como mínimo la igualdad en el acceso a los beneficios jurídicos que se les otorga a los miembros de la FARC. En el 17 transitorio la modificación es que debe haber un real interés por parte de la FARC que no existe ninguna de las páginas ni del acuerdo ni de este proyecto de acto legislativo para que no sea solamente con cargo al bolsillo de los colombianos que se repare integralmente a las víctimas. Por ninguna parte aparece que la FARC le van a pagar un solo peso a las víctimas y todo correrá por cuenta de los contribuyentes colombianos. En el transitorio 18 hacer claridad de que no aplica para reincidentes y disidentes pues implicaría una violación al principio de no repetición. Estamos hablando de la figura de la extradición, señor Ministro de Justicia. En el transitorio 20 se propone modificar que a la hora de valorar por parte de los jueces especiales la conducta militar lo debe hacer con la fuente de interpretación propia de su capítulo y no agregar nuevas fuentes por medio de un artículo en remisión. En el 21 eliminar la expresión para que no haya posibilidad de remisión al artículo 28 del Estatuto de Roma. En el 22 la expresión por enriquecimiento ilícito personal individuo de que trata este artículo debe entenderse, y ese es el alcance de la proposición de modificar... ¿Dos minutos adicionales para el senador Amin? ...debe entenderse siempre con el provecho meramente económico del autor de la conducta punible y las últimas tres en el transitorio 23 se propone modificar a través de la proposición que se establezca claramente que en el caso de la responsabilidad de mando para miembros de las fuerzas militares debe primar siempre el ordenamiento jurídico interno. El 24 la proposición de modificación busca que los miembros de la Fuerza Pública paguen las sanciones y o condenas impuestas por la jurisdicción especial de paz en unidades militares ya que las FARC lo harán en las zonas veredales. Y la última, señor Presidente, es una... La última, no, la última, el artículo nuevo fue retirado. Con esas explicaciones, señor Presidente, dejamos sustentadas las proposiciones en esta comisión. Muchas gracias. Gracias a usted, senador Jaime Amin, por el buen uso del tiempo. Gracias. 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 Gracias.